¡Aplausos! Estas personas que ya sufrieron de estafa migratoria y que tienen miedo a documentar, a ponerlo en quejar, o sea, en levantar una queja, una denuncia, ¿pueden recuperar su dinero? Bueno, que podamos contestar las dos. Yo voy a dar mi opinión y mi opinión es que definitivamente deben quejarse. Las organizaciones que protegen la estafa del inmigrante usan esta información confidencialmente. Necesitan números, necesitan quejas para poder hacer algo. Tengo entendido que han cerrado negocios de notarios y consultantes, les han clausurado el negocio y eso evita, quizás usted diga, bueno, eso no me ayuda, pero piensen en el dolor que han sufrido ustedes y sus hijos y su familia. No quieren que pase lo mismo a otro hispano. Tenemos que pararlo y la razón que continúa es porque nos quedamos callados. Claro. Entonces, el Departamento de Protección al Consumidor, lo que comúnmente le llamamos barra de abogados, pero es la asociación de abogados de cada estado. Ellos también rigen y vigilan a los abogados, porque también a veces hay abogados que cometen fraude en esto. Entonces, reportarlos. Si ya están deportados, no les pueden hacer más. Lo importante es reportarlos. Pueden dar una dirección de un pariente para que se comuniquen con usted, pero no tengan miedo de que esa información les va a llegar. Ellos no van a avisar la inmigración, que han sido ustedes deportados. Están ellos trabajando con el notario, con el abogado, para que a ellos se les imponga el castigo que debe. Alma Rosa, ¿y ellos pudieran recuperar su dinero? En algunos casos, en muchos he visto que sí. También le da miedo al notario. Lo amenazan, le dicen, le van a cerrar, le van a multar. Y lo que hacen es le llaman al señor fulanito, le dicen, venga, venga a recoger su expediente y aquí está lo que me pagó. Entonces, por lo menos, por lo menos el dinero lo recuperan. Claro. Ángela, un último consejo, una última recomendación. El consejo que yo le daría a todos los inmigrantes es de que sepan que tienen derechos. Todos los inmigrantes tenemos derechos independientemente si somos legales o indocumentados. Y que es muy importante que hagan la queja, porque si no, se quedan las cosas como si nada hubiera pasado. Y la realidad es de que nuestra comunidad está siendo estafada todos los días y no debemos dejar que eso siga ocurriendo. Y hay que hacer la queja. Esperanza. Sí. Un último consejo, algo que quieras compartir con nosotros. Pues que no vayan a caer en el mismo problema que estoy pasando yo. Que aprendan de tu historia. Que aprendan de tu vida. Que les sirva de alta. Pues muchas gracias por compartirla. De verdad que lo apreciamos muchísimo. Y te repito, vamos a estar bien al pendiente y a cruzar los dedos. Gracias. Y a rezarle a todos los santos para que te ayuden y que se te haga justicia. Que haya valido la pena. ¿Ok? Dale un beso a tu hijo, por favor. Gracias. Gracias a nuestra audiencia, gracias a nuestros especialistas, muchas gracias. Y a ustedes en casa por permitirnos entrar a sus hogares. Me despido con un gran abrazo, como siempre se les quiere mucho. Soy Rocío Sánchez Azuara, recuerden desde Plaza México en Linwood, California. Mañana tenemos una cita, dos de la tarde, una centro por Telemundo. Hasta entonces. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.